Una multinacional se llevó los años, los mejores años de mi amor Desde que se despertaba hasta caer muerta en la cama, lo primero fue la profesión Cuentas y más cuentas, la motivación y el cuento chino de la resiliencia Así hasta que se puso enferma pero no paró, parecía de una secta que funesta obsesión Y se lo advertí, esos cabronazos se dejarán de ti He echado pedazos, ojalá quisiera un futuro de los dos Una primavera al desnudo en el balcón No soy un mesías, no, nadie salva a nadie Pero pronto tuve una visión En la escuela y hasta en la empresa de tus padres Hay que tener ojo con la explotación Cuentas y más cuentas, la motivación Los bonos para los más productivos Cuentas y más cuentas, la preocupación Dando vueltas por la noche como un tío Y se lo advertí, esos cabronazos se dejarán de ti He echado pedazos, ojalá quisiera un futuro de los dos Muchas primaveras al desnudo en el balcón Tengo fruta en la nevera, un colchón mejor Y una playa cerca, viva el sexo, el mar y el sol Ojalá quisiera un futuro de los dos Muchas primaveras al desnudo en el balcón Tengo fruta en la nevera, un colchón mejor Y una playa cerca, viva el sexo, el mar y el sol